Cuatro años atrás, ¿verdad? Se celebró este servicio, fue tremendo. Gloria a Dios. En esta noche voy a interpretar Trigo Sol. Bendito Dios. Este himno lo dio por primera vez en 1958. Allá lo dio. Es un himno de hermano Alvarado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y así acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la sazaña crezca juntamente con el frío, tú la párpate. Trigo Sol. Trigo Sol. De ganero, de ganero del Señor, del Señor. y así acerca en el frío, del Señor. Bendito sea el Señor, y así acerca en el frío, de ganero del Señor. HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!